¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola, soy tu amiga Lorena y te doy la bienvenida. Sabemos que Dios hace muchos años nos dio un regalo maravilloso. Nos dio a Jesús, quien es nuestro Salvador. El título para hoy, un regalo de amor. Te invito a que busques 2 Corintios 9, versículo 15. La Biblia dice, Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Hace algunos años leí en un libro de Félix Cortés una historia que tocó profundamente mi corazón. Cuenta el pastor Cortés que un niño salió temprano de su casa con el propósito de comprar un regalo para su madre. Como a ella le encantaban las flores, el primer lugar que el chico visitó fue una floristería. ¿Qué deseas? Le preguntó la florista. Unas flores, contestó el niño. ¿Y para quién? Para mi madre. Hoy es su cumpleaños y no quiero que pase este día sin que sepa que la amo mucho. Dicho esto, el pequeño tomó el mejor arreglo de rosas blancas que había en la floristería y entregándole 80 centavos a la dependienta, le preguntó, Señora, ¿alcanza con esto? La florista, compungida por tan sublime manifestación de amor, aceptó la cantidad y le entregó el arreglo al niño. El niño salió corriendo. Estaba tan contento que no se percató de que un automóvil se acercaba a gran velocidad. Se escuchó un frenazo, un golpe, el grito de la gente. Cuando la florista salió, vio al niño bañado en sangre y tratando de recoger las rosas que antes eran blancas, pero que ahora estaban teñidas de rojo. Cuando él la vio, le dijo, Señora, entréguele estas flores a mi mamá. No quiero que pase este día sin que sepa cuánto la amo. ¿Sabes? Un día, el Dios del cielo quiso que tú supieras cuánto te ama y decidió hacerte un regalo coloreado con su propia vida. Así, cada gota de sangre derramada por Cristo es como un ramo de amor que el Padre Celestial te ha enviado. Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo puedes encontrar en Romanos 5.8. Aunque la salvación es gratuita, para nosotros, el apóstol Pedro dice que Dios pagó un alto precio por ella. Ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Que no pases este día sin que sepas lo mucho que Dios te ama. Para el día de hoy, el hashtag es Numeral Amor de Dios y Numeral Dios me ama. El Señor Jesús te bendiga. El Señor Jesús te bendiga.